Resulta inaceptable el hecho que millones de mexicanos carezcan aún de una alimentación suficiente, estable, de calidad y nutritiva. Hoy, 7.4 millones de mexicanos viven en pobreza extrema con carencia de alimentación. La solución a este problema es una prioridad para el gobierno de la República. Y tú eres una pieza clave. La Cruzada Nacional contra el Hambre es un proceso participativo dirigido a conjuntar los esfuerzos y la energía de todos los mexicanos, involucrando a todas las dependencias del gobierno de la República, sumando el trabajo de los gobiernos locales, el sector privado, la academia y la sociedad civil, ahí en donde te encuentras tú. No solo se trata de controlar y combatir la incidencia de hambre y contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de la población más vulnerable. Se trata de ser un vehículo de atención para la superación de la pobreza y el desarrollo de nuestro país. Se trata de mover a México. Esta Cruzada empieza contigo. Alza tu voz y ayuda a crear un México sin hambre. Entra a www.cruzadacontraelambre.gov.mx Conoce y únete a los 7.4 millones de mexicanos que hoy te necesitan.